El trabajo decente no es un privilegio. Este es el lema para la concentración que sindicatos y partidos políticos han convocado para mañana jueves a las 7 y media de la tarde en la Plaza de San Juan. Lo que se pretende con esta nueva movilización es corregir la idea que se ha universalizado en los últimos meses y que viene a decir que un trabajo es un privilegio. Un trabajo decente es aquel que cuenta con un contrato de trabajo, con una remuneración justa, con una protección social adecuada, aparte de otras cosas como una libertad sindical o un derecho a la negociación colectiva o un derecho a la huelga. Pero por tanto estamos hablando de unas condiciones, de unos derechos inherentes al trabajo que no son ningún lujo y que son unos derechos, en ningún caso unos privilegios. Por desgracia esto cada vez es menos frecuente. En los últimos meses se ha disparado el número de personas que vive bajo el umbral de la pobreza y cada vez son más las personas que se quedan sin trabajo. La situación que vivimos la verdad es que nos obliga a salir a la calle a todos los ciudadanos y a pedir al gobierno con valentía y con responsabilidad una salida justa y equilibrada de esta crisis y que no sea a costa una vez más de los derechos de los trabajadores. Hay que recordar que en estos momentos en España tenemos casi 5 millones de desempleados, pero es que en Europa tenemos 23 millones y es que en el resto del mundo tenemos 205 millones. Desde los sindicatos también han criticado la gestión de la crisis que se está llevando a cabo por parte de los distintos gobiernos. Los gobiernos consideran que las reformas laborales solo han servido para recortar derechos y aumentar la temporalidad y la precariedad de los contratos. Todo esto parecía que se podía resolver con 50.000 millones de dólares que podrían aportar los gobiernos, pero frente a eso se han dedicado a lo de siempre, a invertir y para salvar el sistema financiero mundial, que es el que todos ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero no nos vamos a cansar de repetir, ha sido el que nos ha abocado a esta situación. Por tanto, yo creo que este año debe acercarnos a todos, a todos los ciudadanos, a todos los trabajadores, a todos los jóvenes que estamos hablando de unas tasas de desempleo de un 46% en el caso de los menores de 25 años. La defensa de los servicios públicos como educación y sanidad y el derecho a la negociación colectiva son otros de los objetivos de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.